hola amigos bienvenidos a airball salud es felicidad yo soy el doctor luis vázquez hoy quiero platicarles acerca del estreñimiento origen del estreñimiento repercusiones tratamiento hay muchas cosas de que hablar de estreñimiento así que iniciamos en realidad les puedo asegurar que más de la mitad de la población mexicana padece de estreñimiento y esto hay que entender a lo que a lo que me refiero miren si ustedes le preguntan a alguien oye oye tú padeces de estreñimiento posiblemente diga no yo no tengo estreñimiento muchos se iban a decir pero van a darse cuenta que en la realidad si son estreñidos porque algunas personas van al baño a evacuar a limpiar los intestinos una vez al día o tres veces a la semana etcétera y eso no es saludable lo ideal es que la gente evacúa cada vez que va al baño punto ahora porque se estreñe la gente por porque no comen suficiente fibra porque no toman suficiente agua básicamente es por eso básicamente es por eso y otra vez por malos hábitos de vida hacer ejercicio estimula mucho a toda la musculatura de los del abdomen la musculatura de todo el cuerpo en general y hace que vayan al baño es frecuente que hay personas que corren 10 kilómetros o nadan un kilómetro o andan en bicicleta cinco kilómetros o algo así y de repente le dan ganas de evacuar y eso que no comieron manzanas o sandía o betabel o tomaron mucha agua simplemente por hacer ejercicio entonces sabemos que hacer ejercicio hace que estimule el movimiento peristáltico de los intestinos entonces hagan ejercicio es importante y la otra cuando la gente no no es sumamente aprehensiva se toma la vida exageradamente en serio o muy personal también tiende hacia el estreñimiento claro hay medicamentos que también tienden a estreñir el sulfato ferroso o sea hierro etcétera pero no tiene caso hablar de eso porque no es el tema que a mí me incumbe no no es de lo que yo quiero hablar pero tienen que evacuar al menos una vez al día y les voy a explicar porque oye pero si no como nada aún así de evacuar una vez al día si el cuerpo nuestro cuerpo en general produce unos 400 o 500 mililitros de bilis todos los días eso debe de evacuarse es tan simple como eso ahora ustedes desayunaron comieron cenaron etcétera deben de evacuar varias veces al día será lo ideal antes de al despertar después de desayunar después de comer después de cenar sería lo ideal como le hacen prácticamente todos los animales muchos de ustedes tienen perro es cierto o no es cierto cuando le dan de comer al perro y si come saludablemente obvio después de un de comer evacúa si casi todos sí claro si ya lo incorporaron a la comida del humano y le dan de comer pura comida chatarra y salchichas y jamón y por querer y media no va a estar estreñido el perro y luego le va a dar diabetes o cáncer o cataratas va a estar enfermo igual que ustedes bueno hay muchísimas herramientas para combatir el estreñimiento una de ellas y tal vez la que más me gusta más a mí es poner un vaso de agua y le ponen siete ciruelas pasas y le ponen unas cuatro cucharadas de semilla de linaza y lo dejan reposar durante toda la noche y entonces al día siguiente se toman el agua se comen las ciruelas pasas sin hueso porque hay gente que se come sin con hueso bueno se comen la linaza y van a evacuar perfectamente bien ese día de maravilla ahora si ustedes van al hospital lo que le va a decir el doctor es nada más cuídese cuídese pues con mucha fibra y agua con mucha fruta es todo lo que le va a decir porque créanmelo créanmelo el que menos sabe de salud es el doctor y son los hospitales vean los hospitales como están están repletos de personas si de verdad funcionara el sistema de salud como está hoy en día si de verdad funcionara cada día cerrarían más hospitales y dirían no ya vamos a cerrar cinco clínicas del ims o vamos a cerrar esta clínica privada pues porque no hay pacientes si de verdad funcionara el sistema de salud actual pero no pasa lo contrario cada día están festejando y se van a gloria o si ya tenemos más pisos en el nuevo hospital del ims ya tenemos la nueva clínica del ims ya tenemos otra clínica del liste ya tenemos otra clínica privada etcétera para que vean que no está funcionando el sistema de salud no está funcionando y saben por qué es porque la medicina actual se enfoca en las enfermedades no en la salud hay una diferencia por ejemplo voy a explicarse a lo que me refiero si yo soy impuntual vamos a ser impuntual y me enfoco en que soy impuntual soy impuntual soy impuntual dejaré de ser impuntual no si yo sé que soy impuntual cómo le puedo hacer para ser puntual enfocándome en ser puntual hay una diferencia entre enfocarse en lo negativo y enfocarse en lo positivo el sistema de salud actual se enfoca en lo negativo en la enfermedad en la enfermedad y la enfermedad y les digo otra cosa un secreto en ganar dinero no voy a decir que todos pero la industria farmacéutica todos sabemos que pues no es la más honorable así lo vamos a dejar no quiero entrar en detalles porque no quiero que tener problemas en el vídeo ustedes ya entenderán y por favor busquen le van a ver que hay mucha información en fin en cambio lo que les estoy explicando aquí en el canal de herbol es cómo llegar a la salud que es una diferencia muy grande entre cómo tratar una enfermedad o cómo es el abordaje de una enfermedad o cómo ver una enfermedad y cómo estar sano hay una diferencia muy grande aquí sí vamos a enseñar cómo estar sanos bueno otro remedio bueno para el estreñimiento es el té de hoja sen s e n ahora bien este té nada más debe de usarse en un caso extremo en donde el paciente no puede evacuar en cinco o seis días debe de usarse un litro todos los días tres cucharadas del té en un litro de agua durante unos 15 días y se suspende y es todo dan unos dolores cual tomar este té impresionantes por eso es que si lo recomiendo el té sí pero nada más es en un caso extremo una vez tuvimos un paciente en león un niño se no va a decir el nombre pero no eso no lo voy a decir tenía 40 días sin poder evacuar 40 días saben lo que es eso le pusimos los cataplasmas de barro en el abdomen se le ponen se le empezó a poner el abdomen de una coloración como café casi negra se estaba desintoxicando durísimo luego le dio una diarrea y evacuó lo que nunca en toda su vida y cambió su alimentación al régimen vegetariano hace unos años lo atendió otra vez y dice que ya está evacuando bien nada más tiene de repente colitis porque se estresa mucho por la preparatoria pero en fin ya está mucho mejor miren el estreñimiento tiene repercusiones terribles porque de ahí se puede provocar colitis se puede provocar hemorroides divertículos pólipos intestinales y muchísimas enfermedades más cuánta gente conocemos que tiene divertículos tiene un divertículo una bolsa que quizás una especie de bolsita dentro de la colon no es por sí mismo malo sino cuando se infecta el divertículo entonces diverticulitis dolor insoportable fiebre evacuaciones con sangre o estreñimiento etcétera no es un dolor insoportable puede reventar y causar peritonitis y se riega por todo el abdomen es una infección terrible se mueren muchos pacientes de eso pero todo inicia por un estreñimiento crónico 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 desde la niñez llegan a los 50 a los 60 han estado estreñidos toda su vida se forman divertículos se infecta por cualquier motivo que mil razones para que se infecte y entonces si se enferma el paciente y puede morir y todo porque lleva 30 años siendo estreñido háganme caso coman mucho jugo de piña licuado con sábila eso revierte el estreñimiento rápidamente rápido rápido si van al hospital le van a dar silium plántago o le van a dar cenócitos que está bien no me estoy oponiendo a ello está bien pero si nada más quiere tomar el cenócido o el silium plántago y ya es todo lo que va a ser en su vida está usted equivocado 100% tiene que tomar muchísima agua muchísimos líquidos comer más fruta más verdura hacer ejercicio y curarse de la parte emocional dejar soltar dejar ser tan aprehensivo si quiere mire ya iniciamos con las clases de meditación y ha sido una sorpresa enorme que de todo el mundo nos están buscando de las clases de meditación elenius están buenísimas las clases créanme van a cambiar su vida hoy les enseñaron cómo ponerse ángeles para que los cuiden les enseñaron cómo pones una pirámide energética para para cuidarse les enseñaron a usar las varillas para saber cuando algo está en un sentido negativo positivo o vamos a llamarle optimista y pesimista les enseñaron a ver pero no con los ojos sino con la mente que es una cosa espectacular les enseñaron a respirar mucha gente que me está viendo casi toda no sabe respirar aprendan a respirar para que llegue sus ondas cerebrales a alfa y van a ver que van a estar en perfecto estado de salud y en equilibrio con tranquilidad con paz con serenidad eso les enseña todo eso aprendieron hoy se imagínense lo que van a aprender en la siguiente clase o sea no 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 las clases tan impresionantes aquí tengo el temario a ver si luego se los pongo para mayores informes de las clases de meditación son presenciales y también en línea hay dos horarios son todos los jueves desde 9 a 11 de la mañana o de 7 a 9 de la noche yo le hago mucho hincapié a las clases porque mi maestra de meditación es la que está dando las clases es buenísima no conozco a nadie mejor que ya en este tema y digo porque lo practica desde hace 50 años entonces sabe lo que está hablando su vida es un ejemplo de que practica la meditación 50 años de practicarlo y en perfecto estado está ya de salud físico y mental bueno más temas del estreñimiento miren cuando alguien se estreñe muchísimo tiende a acumular mucho excremento muchas heces fecales eso tiende a causar mal aliento puede causar hasta reflujo gastroesofágico y muchísimas enfermedades más hasta les va a cambiar el estado de ánimo cuando alguien se estreñe está de malas está inconforme neurótico con acaticia que es un término psiquiátrico no estamos tranquilos en ninguna situación siempre se quiere estar moviendo coloquialmente le decimos el paciente no se encuentra a sí mismo todo eso es por estreñimiento y se puede curar tan fácil comiendo también tomando el té de linaza tomando mucha jugo de zanahoria con betabel todos los días ya bien ya les dije muchísimos remedios así que llévenlos a la práctica amigos bueno amigos me falta comentarles una última cosa que pues si quieren venir a consulta y curarse de muchas enfermedades como úlcera gástrica úlceras varicosas colitis gastritis vengan estamos en dos domicilios en león guanajuato aquí en guadalajara jalisco aquí o también puede llamar whatsapp que está aquí en pantalla con gusto lo atendemos tenemos tres líneas para atenderlo desde cualquier parte del mundo llámenos y todo el equipo herbal estamos para atenderlos no soy nada más yo somos todo un equipo enorme eso es así de simple amigos y ya a ver si ya pronto sale el libro de comida vegetariana que llevo anunciando los meses ojalá que se apuren en la edición bueno hasta la próxima dios mediante sean felices chus